Eso me hay que explicármelo con cucharita, cucharita, pero es que fácil, mire, usted no se ha fijado que cuando uno compra una nevera, trae un manual, para que, para si la nevera se daña, que usted sepa cual es el botón, o sepa donde la va a llevar, pero lo mismo sucede cuando compra un televisor, también trae un manual, si compra una licuadora, trae un manual, si compra una lavadora, incluso si usted compra un carro, trae un librito, te abre la gaveta y hay un librito que es un manual, loco, así somos los humanos, tenemos un manual, que es la Biblia, o sea, cuando uno se sienta deprimido, o siente un dolor de algo, o siente una decepción, ahí está todo, ahí hay de todo, hermano, lo que pasa es que a veces nosotros nos robamos la gloria, a veces nosotros creemos que es por nosotros, que lo que logramos, hermano, tú sabes los misiones de gente que hay, y a Dios le plació contando a nosotros una gracia especial, o a cualquier otra gente, de tener un trabajo extraordinario, el que extraordinario el trabajo, pero tenemos que reconocer que no es por nosotros, sino que Dios que no lo da, y eso está en la Biblia, yo estaba leyendo que estos días que, el apóstol Pablo venía con un grupo de amigos que siempre le iba a predicar a un sitio, y dice que una tipa le voceaba, hey, esos que van ahí, son unos duros, esos predican el evangelio de verdad, esos son unos tipos que traen el mensaje de salvación, y que hizo él, que se volteó y la reprendió, pero ella no estaba diciendo mentiras, no solo porque era de que que adivina, sino que ellos predicaban de verdad el evangelio de salvación, ah, pero si él se lleva de ese ego, de que negociaba ella a él, el tipo se iba a creer que era por él, que era por su fuerza, que era por su gracia, entonces lo que iba a hacer era tratar de estropear el propósito que Dios tenía con él, mano mire, por más que nosotros brillemos, por más que estemos recibiendo views, aplausos, cosas, mano, la gracia de Dios, es él quien pone gracia en nosotros, y a él se place cuando nosotros reconocemos que por él, no es por nosotros, es por él, claro, allá. La gracia de Dios Somos tu página web cristiana